La borrasca filomena ya está aquí. El temporal más importante en lo que va de invierno ha dejado temperaturas récord de menos 20 grados centígrados. Y lo peor está por llegar. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las nevadas irán en aumento e incidirán especialmente en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, interior de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y montañas de Andalucía Oriental. Una zona de bajas presiones se extiende desde el norte de Canarias por el Golfo de Cádiz, el Estrecho y el Mar de Alborán. La interacción del flujo de aire muy húmedo y relativamente cálido con la masa de aire muy fría en niveles bajos, que nos está acompañando desde hace unas semanas, provocará que las precipitaciones sean en forma de nieve en cotas relativamente bajas, en amplias zonas del interior peninsular, explica la ENET en su aviso especial. La borrasca ha dejado fuertes rachas de viento a su paso por Canarias, con valores de entre 70 y 80 kilómetros por hora, de forma generalizada, y de hasta 120 kilómetros en las cumbres de Tenerife. También hay mal estado de la mar, con viento fuerza 6 o 7 y olas de 5 metros. Las lluvias han sido fuertes, ocasionalmente acompañadas de tormenta y localmente persistentes, principalmente en las islas occidentales y Gran Canaria. Así se refleja en el gráfico interactivo de la iniciativa Open Streets Maps que se muestra bajo estas líneas. Al pulsar el reproductor que aparece en la esquina inferior izquierda, se evidencia cómo avanza el frente tormentoso y es posible concretar más pinchando sobre cualquier punto del mapa o bien añadir capas como la probabilidad de nevadas o la evolución de las temperaturas en la esquina superior derecha. Gracias. 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 chicos aquí tenemos la primera accidente que nos acabamos de encontrar subiendo con el hammer ya hemos subido los alejos y estamos en la primera curva cerrada donde está la cueva ¿la veis? la podéis apreciar allí la cueva, no lo sé ya sale el pajarero para arriba mirad por donde me llega la nieve mirad por donde me llega vámonos para arriba primer accidente ¿vale? se ha quedado aquí atrancado y Che les ha arrancado dice, oido, dice el pajarero dice que se arranca una señal de caza mira aquí está la señal la señal que ha arrancado dice que arranca la señal de la caza ponla otra vez por favor que el cazarero no te lo perdona Che les saluda ¿es que no va para Castilla-La Mita? sí, para meteollín venga que nos vamos ya, ya lo hemos sacado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!